Usted se casó con una mujer que no amaba Amaba a otra mujer Y la abandonó embarazada Esas cosas se pagan de alguna manera Mírese Mire a Nora Está llena de odio Hizo lo mismo que usted Se casó Pero con un hombre que no la quiere Empieza a hacer las cosas bien Todavía está a tiempo ¿Quién sos? Decime Por favor, ¿qué es esto que siento por vos? Necesito sentirte, nena Déjame pasar la noche con vos ¿Darío? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto, Darío? ¿Me estás haciendo una broma? Yo no tengo ganas de jugar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Darío? Ay, Dios mío Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Si en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danosle hoy Y perdona nuestras deudas Como así también las de todos nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Amén Su atención, por favor Silencio Gracias Debido a que la señorita Ana Guerrico No se presentó a reclamar su título De reina de la belleza de Jabón, París El jurado decidió otorgar el premio y la corona A Teresa María Andrade Quien fue la finalista del concurso Quinta, por favor Coróneme, coróneme ¿Qué espera, tita? Es un honor para mí que usted me corone, por favor No me hagas esto, tita ¿Eso es Ana Guerrico? Sí Soy yo Sé que mentí para presentarme en este concurso Pero mi cara ganó No sé si para ustedes es importante Mis piernas Ya no me importa Deseo tanto recibir esa corona de pie Le pedí tanto a Dios para que me ayude Que sé que Él lo va a hacer Yo voy a recibir esa corona de pie Bueno, te ayudo No ¿Puedo sola? Sí Yo sé que puedo sola Le pedí tanto a Dios por este milagro Ayúdame Ayúdame ¡Gracias! 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 Padre, este es su milagro. Acá tiene esa mujer que usted me pidió que saque a caminar por el mundo. Acá tiene esa mujer que usted... quería conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!